¡Hola, hola, gente hermosa! Bienvenidos y bienvenidas. Espero todos se encuentren muy bien. Este día damos inicio con un caso que me lo han estado pidiendo bastante. Como ya lo habrán leído en el título, se trata del caso de Fernanda Nájera. Pero antes de iniciar, si te gusta mi contenido, te invito a suscribirte y así formar parte de esta familia. Recuerda activar la campanita para recibir las notificaciones cuando subo un nuevo video. También te dejo por aquí mis redes sociales para que me sigas por allá y no olvides regalarme tu hermoso y precioso like, pues de este modo me estás apoyando a continuar subiendo videos semana a semana. Por aquí abajo también está la cajita de comentarios por si gustas que hablemos de algún tema en específico o algún caso en particular. Sin nada más que agregar, comenzamos. El caso de Fernanda Nájera Melvi Fernanda Nájera Quesada era una joven de 23 años al momento de los hechos. Fernanda era la última de cuatro hermanos, hija de Noé Nájera Enríquez y María de los Ángeles Quesada. Fernanda inició sus estudios en licenciatura en mercadeo, pero por su situación económica no le fue posible continuarlos. Pese a sus limitantes y con mucho esfuerzo, sacó un curso de cocina. Doña María Quesada, su madre, la describe como una joven tranquila, alegre y reservada. Era una chica muy trabajadora, luchadora y apegada a su pequeño hijo, con quien convivió tan solo un año siete meses. Su mayor sueño era darle lo mejor a su pequeño hijo. Desde niña, Fernanda fue muy hiperactiva, autosuficiente. Su madre recuerda que no le gustaba ir al kinder. Creció siendo una joven muy sociable, con muchas amistades. Disfrutaba jugar fútbol, softball y practicar danza folclórica y danza moderna. Ella llegó incluso a ser instructora de baile. Michael Alejandro Castillo Murga era el padre del pequeño hijo de Fernanda. Al momento de los hechos, Michael tenía 19 años, pero cuando ambos se conocen, Michael tenía 17 años y Fernanda 21 años. Ambos eran miembros de la Asociación Scout de El Salvador en Aguachapán. Aquí ellos comienzan una relación informal que llevaría a Michael a embarazar a Fernanda. Michael estudió el bachillerato en el colegio La Atarraya en Aguachapán y a principios del año 2019 había pasado un curso de admisión para ingresar en la Universidad Autónoma de Santa Ana. Michael era nacido en Estados Unidos, pero sus padres decidieron mudarse al extranjero y dejarle en El Salvador al cuidado de su abuela, doña Edith del Carmen Rivas de Murga, quien era una prominente empresaria en Aguachapán. La abuela de Michael era la propietaria de la empresa de cable Astrovisión TV y brindaba sus servicios a varios municipios de Aguachapán, además de tener otros negocios y al parecer también tenía inmuebles en Estados Unidos y Guatemala. Al embarazar a Fernanda, Michael olvidó un único detalle. Su abuela le había advertido en varias ocasiones que no deseaba que procreara hijos en El Salvador y que en caso contrario no le tomaría en cuenta en la repartición de sus bienes. Es decir, Michael podía darse por desheredado desde el instante en que embarazó a Fernanda. Michael y Fernanda nunca llegaron a vivir juntos. Tampoco formalizaron la relación, pues Michael siempre negaba a Fernanda y por supuesto a su hijo. Desde el principio, él le dejó claro a Fernanda que no podía reconocer legalmente al niño. El padre de Fernanda asegura que a Michael le dieron una tan sola ocasión. Este habría llegado únicamente a ver en qué ambiente vivía la familia. Luego de eso, jamás volvió a llegar a la vivienda. El padre de Fernanda menciona que de él únicamente sabe que era un estudiante universitario, pero fuera de eso, no sabían nada más. El temor de Michael a que su abuela lo dejara fuera de la herencia lo llevó a no decirle nada a su abuela sobre el nacimiento de su hijo y comenzó a idear un plan en concreto. Fernanda y su hijo representaban un problema para él. Por causa de ellos, él sería desheredado. La solución, ellos debían desaparecer. El día que la familia Najera Quesada recordará el resto de su vida será la noche del 31 de enero del año 2019. Michael llegó en un vehículo a recoger a Fernanda y a su hijo a las 7.30 de la noche. Fernanda le dijo a su madre que iría a ver una casa en Santa Ana y a realizar unos trámites legales en favor del niño, pues Michael recientemente le habría prometido que reconocería al hijo que tenían en común y que le rentaría una casa para ella y su hijo, pero debería ser una casa ubicada en Santa Ana, pues de este modo tendría cerca la universidad y podría también convivir con el niño. Fernanda se marcha con él y su niño, habiendo aclarado que no regresaría a dormir a casa esa noche. Pese que a la familia se le hizo extraño el repentino cambio de Michael, no pudieron detener a Fernanda. Pasaron las horas y salió el sol. Era la fría mañana del viernes 1 de febrero del año 2019, cuando los medios daban a conocer una trágica noticia. El cuerpo de una mujer había sido encontrado en medio de un cafetal ubicado en el municipio de Ataco. La mujer no portaba documentos y tenía el rostro desfigurado. Medicina legal procedió al levantamiento del cuerpo como no identificado. La mujer vestía líquera y blusa color negro. La madre de Fernanda supo que se trataba de su hija e inmediatamente tuvo la certeza que quien había tomado su vida era Michael Alejandro Castillo Murga. ¿Pero dónde estaba el pequeño hijo de Fernanda? Fernanda salió con su hijo en brazos de casa de sus padres. ¿Dónde estaba el pequeño? ¿Habría tenido el mismo fin que su madre? ¿O es acaso que Michael le habría llevado con él? El 4 de febrero, aproximadamente 72 horas después que el menor fuera recogido por su progenitor en casa de sus abuelos, exactamente en un barranco de la finja San José, por unos agricultores de la zona, es encontrado el pequeño niño de tan solo un año siete meses. Había sido abandonado la noche del 31 de enero a merced del inclemente clima de estos cafetales, completamente solo, agotado tras pasar aterradores días, noches en la completa oscuridad y soledad de aquellos cafetales, deshidratado con su cuerpo lastimado por las ramas de aquel lugar, con picaduras de insectos y su estómago inflamado. El pequeño no comió ni bebió nada en todos esos días que estuvo perdido. Como un rayo de esperanza para la familia Nájera Quesada, el pequeño estaba con vida. Un milagro que logró sobrevivir al salvaje acto de su progenitor, para llevarles un poco de consuelo y luz a sus abuelos que atravesaban el dolor de perder a su hija. El martes 6 de febrero del año 2019, mientras el menor estaba recuperándose en un hospital de la localidad, su madre Fernanda era velada rodeada de decenas de vecinos, amigos, ex compañeros de colegio y conocidos, llevando muestras de apoyo y mensajes de solidaridad a la familia. Para el miércoles 7 de febrero, en una mañana gris y fría, similar al día que fue encontrado su cuerpo, Melvi Fernanda era despedida entre lágrimas y profundo dolor. Sus familiares y amigos clamaban por justicia. Apagaron la vida de una buena madre llena de sueños. La lucha de los padres de Fernanda apenas comenzaba. Lejos estaban de imaginarse que les esperaba una larga batalla, para esclarecer todo lo ocurrido. Y aquí, chicos, quiero hacer un paréntesis. Para explicarles que este caso ha sido de verdad todo un reto para mí, porque hay poca información sobre el día de los hechos. Pues el caso tiene reserva y la poca información que existe tiene demasiada discrepancia. En todas las fuentes existentes, unos dicen una cosa, otros dicen otra, y otros simplemente lo que no saben se lo inventan. Así es que, chicos, traté de apegarme en su mayoría a las entrevistas que dieron de su viva voz los padres de Fernanda en su momento. Por ejemplo, ya les mencioné que Michael únicamente llegó a la casa de los padres de Fernanda una tan sola vez. Pero muchos periódicos digitales aseguran que llegó dos veces. Pero el padre de Fernanda, que en otros periódicos digitales también dicen que es el padrastro, y no el padre. Pues este señor menciona que el chico llegó tan solo una vez. En otra ocasión, él no ingresó a la vivienda, únicamente dejó un dinero para el niño bajo una piedra, y se marchó sin ser visto. Cuando llega a traer a Fernanda, él tampoco se bajó del vehículo. Así es que, de viva voz de Noé Najera, padre de Fernanda, ellos únicamente vieron a Michael una tan sola vez. Me encantaría traerles y al mismo tiempo conocer información más completa sobre todo lo que sucedió, pero pues mi canal es un poco nuevo, y por lo tanto, en el tema de recursos, no puedo ir a conseguir esa información a la raíz de todo el caso. Pero ojalá logremos crecer un poco más como canal, y así poderles traer un nuevo segmento más completo a todos ustedes. Continuando con el caso, según las investigaciones, aquel 31 de enero, Michael habría estacionado su vehículo a la orilla del kilómetro 99 de la carretera que de Aguachapán conduce a Sonsonate, en la jurisdicción del cantón El Molino, del municipio de Concepción de Taco. Por la reserva que tiene el caso, no queda claro aún si Fernanda fue atacada dentro del vehículo o si fue sacada en contra de su voluntad para atentar contra ella una vez fuera del automotor. En el lugar, a la orilla de la carretera, Fernanda aún puede verse en la cruz que su familia colocó como un amargo recuerdo del sitio donde a Fernanda le fueron arrebatados todos sus sueños. Según la información preliminar, Fernanda fue atacada con un arma pulso cortante, tenía varias puñaladas en su cuerpo y le habían desfigurado su rostro. Debo mencionar que aún no se revela la autopsia por el mismo tema que el caso tiene reserva. Casi siempre el dictamen forense se revela en alguna de las audiencias o más bien en el juicio, pero este caso tristemente aún no consigue justicia. Hay diversas fuentes que dicen que fue mutilada, que recibió disparos, incluso que fue atacada dentro del vehículo. Otros dicen que fue atacada afuera y gritaba y pedía auxilio, pero nada de eso está respaldado por la fiscalía. Ellos no revelan mayores datos aún porque, como les repito, el caso tiene reserva y revelar algún dato importante podría comprometer en gran manera todo el caso. Es un caso bastante complejo del cual quizás hasta no llevar a juicio los culpables no se tendrán mayores detalles de este crimen. Lo único que sí se revela es que se encuentra una botella de licor cercana al sitio donde encontraron el cuerpo de Fernanda. Quiero también hacer énfasis que la madre menciona en una entrevista que Michael se llevó a Fernanda de su casa a las 7.30 de la noche del 31 de enero y a las 8.26 pm Michael ya le había puesto fin a su vida y había atentado también contra su propio hijo. Y hago el énfasis en esto porque en muchos periódicos dice que se la llevó a las 3.30 pm pero la madre declara que llegó por ella a las 7.30 de la noche. Él la vino otra vez aquí a las 7.30 de la noche a las 8.26 mi hija ya estaba muerta. La madre de Fernanda cree que su nieto cayó por este barranco que les estoy dejando en las imágenes. Quizás Michael al ver que el nene cayó por aquel barranco asumió que el pequeño no sobreviviría. Recuerden que era de noche era un niño de un año 7 meses y el lugar era inmenso sin comer, con frío, sin beber agua y golpeado. Es probable que se le haya pasado por la mente que el niño no sobreviviría. Luego de esto Michael se va a su casa de residencia ubicada en la colonia Ciudadela. La abuela de Michael se entera de lo que su nieto acababa de hacer y comenzaron a armar un plan para encubrir este acto tan brutal. Es aquí donde entra en juego la participación del abogado Donald Augusto Valdivieso López a quien la abuela de Michael recurrió tras enterarse de lo ocurrido. Este abogado habría aconsejado a nieto y abuela lo que debían hacer con el vehículo entre otros procedimientos para borrar toda evidencia. Donald Augusto fue auxiliar de la Fiscalía General de la República y además en el 2011 intentó ser elegido como magistrado del Tribunal Supremo Electoral. En el 2017 fue vinculado al caso Trances, una investigación que involucró a abogados, exfiscales y policías que facilitaban procesos judiciales a favor de los delincuentes que defendían. Debo mencionar que la familia de Fernanda menciona que este abogado es un exfiscal. En complicidad con otras personas que ya les iré mencionando, se encargaron de desaparecer toda evidencia. Quemaron la ropa ensangrentada y además alteraron la escena del crimen moviendo el cuerpo de Fernanda para introducirlo en los cafetales y dejarle allí. Junto al abogado antes mencionado, también es acusado su hermano, Roberto Arturo Valdivieso López, un médico con especialidad en ginecología y obstetricia, con clínicas en la colonia Escalón y Santa Ana. El rol que habría jugado el médico es desaparecer evidencia del vehículo que Murga conducía esa noche. Ambos hermanos están acusados de fraude procesal. Sobre la conexión de esos dos hombres con la abuela de Michael hay información diferida. Unos medios dicen que son familia y otros que son amigos de total y plena confianza de Edith del Carmen. Junto a ellos es procesada también Jacqueline Alejandra Martínez Herrera, a quien Michael habría implicado llamándole y enviándole fotografías con su ropa llena de sangre esa noche. Aunque esta chica asegura ser inocente, las investigaciones al parecer indican que ella habría ayudado a destruir el teléfono móvil de Fernanda y sus documentos de identidad. Las investigaciones indican que esa noche todos, en complicidad con Michael, el autor material del crimen, quemaron el teléfono móvil de Fernanda, quemaron sus documentos y la ropa que Michael vestía esa noche. También limpiaron el vehículo con vinagre y posteriormente escondieron el automotor en casa de uno de estos imputados. Sería el crimen perfecto, a excepción de un detalle con el que no contaron. En el transcurso de la investigación, la Fiscalía logró obtener información de dos testigos, cuyos testimonios llevarían a esclarecer este caso. De estos testigos no se revelan sus identidades. imagino por lo complejo del caso, son parte vital del mismo y además sus vidas también podrían estar en riesgo. Se gira así una orden de captura para Michael, Alejandro y su abuela Edith del Carmen, pero para este momento ambos habían abandonado el país. El 5 de junio del año 2019 se captura a Roberto Arturo Valdivieso de 57 años y a Alejandra Martínez de 18 años, acusados de fraude procesal en complicidad con Michael, Alejandro. Y ya se estarán preguntando quién es Alejandra, pues al momento de los hechos Alejandra era la novia actual de Michael, Alejandro. Para el 8 de junio del año 2019 se lleva a cabo la primera audiencia donde se solicita la reserva parcial del caso. También se giran las órdenes judiciales de captura para Augusto Valdivieso, Michael y Edith del Carmen quienes aún no habían podido ser detenidos y así el caso pasó a los juzgados de instrucción especializado de la mujer en Santa Ana donde seguirían las investigaciones judiciales para robustecer de mejor manera la imputación por feminicidio agravado en perjuicio de Fernanda Nájera homicidio atentado en perjuicio del menor y fraude procesal ese día también se les decreta la detención formal a Alejandra y Roberto Valdivieso quienes ya habían sido capturados hasta este punto la familia de Fernanda se sentía satisfecha con el trabajo que la fiscalía estaba realizando pero la realidad es que esto que suponía un pequeño triunfo con sabor agridulce no duraría por mucho tiempo ya que el martes 9 de julio la cámara especializada para una vida libre de violencia y discriminación contra la mujer ubicada en San Salvador declaró nula la resolución que decretó la detención provisional de los imputados Edith del Carmen Rivas de Murga Donald Augusto Valdivieso Roberto Arturo Valdivieso y Jacqueline Alejandra Martínez lo cual significa que ellos automáticamente quedaban en libertad ya que no existe ningún fundamento legal que los obligue a permanecer en prisión el fallo de la cámara especializada justificó la resolución debido a que el juez no fundamentó la orden de detención provisional según el abogado particular de los detenidos Jorge Cobar los imputados tenían arraigos es decir condición de ser una persona trabajadora o profesional por lo que tacharon la acción del juez como arbitraria a la vez a todos los imputados les fue cambiado el delito de fraude procesal por el delito de encubrimiento para el 7 de noviembre del año 2019 se captura a Donald Augusto Valdivieso pero no relacionado con este delito sino en un allanamiento donde se buscaba detener también a otros dos abogados por uso y tenencia de documentos falsos desde aquel 9 de julio las audiencias se han venido suspendiendo la última audiencia fue reprogramada por cuarta vez este 18 de agosto del año 2021 justificando que los abogados y su equipo se declararon infectados con el virus que ya todos sabemos y aclaro no lo puedo mencionar aquí porque YouTube no lo permite tres largos años han pasado desde aquella noche que marcó la vida de los familiares de Fernanda y sobre todo la vida de su hijo y aún su verdugo y sus cómplices están libres Michael Alejandro y su abuela continúan prófugos pese a que sobre Michael fue girada una difusión roja de la Interpol hasta hoy no se sabe dónde se encuentra la fiscalía presume que podría estar en Guatemala o Estados Unidos pues la abuela de Michael tiene propiedades en ambos países pero dado que Michael es ciudadano americano podría entrar y salir de cualquier país sin ningún problema el caso fue también asignado a otro fiscal y eso no les fue notificado a los familiares los padres de Fernanda temen que el caso pueda quedar impune se sienten burlados piensan que el sistema de justicia en lugar de ayudar al pobre protege a los que sí pueden pagar abogados se cuestionan si es acaso que en el caso de su hija hay dinero de por medio como una jueza va a estar jugando con nuestros sentimientos con hijos no se olvide tan fácil y pues cada momento cada noche cada mañana lo primero que hay en mi mente es mi hija mi nieto que porque hay personas tan cobardes tan injustas que no 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 entienden no entienden lo que lo que pasó fue un feminicidio entonces me dice me dejó mamíferme me dejó y leonó mi amor su mamí se fue para el cielo y el cielo lo está viendo la madre de fernanda aún se cuestiona cómo hubiese podido cambiar ese final tan cruel para su hija se repite constantemente que si su hija jamás hubiese subido a aquel vehículo quizá ahora fernanda estaría con vida el pequeño hijo de fernanda ahora con cuatro años se encuentra bajo el cuidado de sus abuelos maternos quienes piden a dios les dé vida suficiente para poder sacar el niño adelante y verle crecer doña marielos tiene una pequeña tienda y don noé se dedica a su negocio de reparación de bicicletas para así poder llevar sustento a su nieto los abuelos se sienten sin apoyo alguno de nadie el niño de fernanda todavía está con secuelas por lo que vivió su abuela cuenta en una entrevista que a veces por las noches se levanta llorando necesitan un psicólogo necesitan medicamentos pues el niño quedó con secuelas en su piel tras las picaduras que recibió los días que estuvo a la intemperie al parecer ahora su piel padece de algunas alergias está despertando en la madrugada llora además dice mamá y su piel pues ha quedado dañada su piel si le pica un zancudo se le llena de alergia a todo el cuerpo además de otras carencias materiales que ellos tienen para con el niño sus abuelos lo único que derrochan es amor para su nieto y doña maría los asegura que por todo lo que tuvo que pasar le brinda mucho más amor un caso verdaderamente triste duele nuestro salvador cuando los máximos representantes de la justicia son capaces de vender su alma al mismo demonio de ser necesario para obtener más dinero o poder pretendiendo ignorar actos tan abominables y siniestros como este y dejando en libertad a personas que aún representan un peligro para otras personas nos queda aprender de estos casos para que historias como esta jamás vuelvan a repetirse llegamos al final chicos de este caso agradeciéndoles siempre estar pendientes de cada caso y por supuesto lo que siempre les comento en cada caso no resuelto continuaré pendiente y de haber algún avance obviamente traeré más información ojalá una segunda parte donde los culpables ya estén de cara a la justicia si tienes información sobre la ubicación de Michael Alejandro Castillo Murga puedes ponerte en contacto al 911 o directamente a la secretaría de la Interpol